¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Pues con la novedad que en esta entrevista en la que salió Alfredo Ramírez Bedoya, revela estos contratos, no solamente de esos arreglos de la casa, sino que también el señor había contratado una empresa de espionaje. Y ahorita van a ver las cantidades que desembolsaba, claro, pero no tenía para poder pagarle a los maestros. Entre manifestaciones, huelgas, vimos cómo acabó el sexenio de Silvano Aureoles y simplemente dejó en bancarrotas al estado de Michoacán, hasta el grado de dejar unas cuentas con solamente 80 pesos. Háganme ustedes el favor. Así es como lo había revelado Alfredo Ramírez Bedoya, amigos y amigas, siguiendo los principios de austeridad y apertura, Casa de Gobierno pasará a ser la Casa Michoacán. Un espacio abierto a todas y todos los michoacanos. Quiero recordarles esto, porque ahorita nos vamos a ver en esta entrevista que tuvo con Carmen Aristegui, cómo revela toda esta situación. Toda esta corrupción que se vivía con Silvano Aureoles, para que nos demos cuenta que esta coalición es más de lo mismo. Todavía hace un par de días les mostré un video en el que salía el mismo presidente actual del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que cuando era gobernador del estado de Campeche, vivía también en un palacio y eso que era su oficina. Entre una cama de lujo, entre una sala de estar, entre también, lo vimos, un vestidor con una caja fuerte y, claro, una cocina equipada para que el señor pueda estar muy cómodo. Y solo era su oficina. Es una verdadera vergüenza. Fíjense ustedes, así lo había revelado y así había dicho que no se puede gobernar así. Bajo los principios de austeridad republicana, he decidido no vivir en casa de gobierno. Este es uno de los símbolos de los abusos, de los lujos, de la frivolidad de los gobernantes. Eso se acabó. Venimos a servir al pueblo de Michoacán y no servirnos de él. También este será un espacio abierto a la cultura, a las michoacanas, a los michoacanos. Será la casa Michoacán, a disposición de todas y de todos. Ya se acabaron los tiempos de los lujos. Venimos a trabajar con honestidad, honestidad y trabajo. Así lo estaba dando a conocer el mismo Silvano Aureoles. Y no solo eso, también había dado a conocer estos contratos. Estos son los contratos para espionaje y la remodelación de la casa de gobierno en administración de Silvano Aureoles. Y otra vez se revela la mentira de este exgobernador. El primero asciende a 34 millones de dólares, mientras que el segundo fue por más de 12 millones de pesos. Aunque el señor se haya negado a decir que no hizo nada. O mejor dicho, un arreglito. Esto, fíjense ustedes señores, y aquí los contratos. Desde los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Están todos los pagos en dólares. Esto, esto señores. En una empresa de espionaje. Miren ustedes nada más. 34 mil 700, 34 millones, perdón. 34 millones de dólares, utilizó nada más para esa empresita de espionaje. Fíjense ustedes nada más. Así es. Y no solo eso. Aquí está para la remodelación. Miren ustedes. La Secretaría encomienda al contratista la realización de los trabajos de la obra pública consistente en la ampliación, mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de instalaciones deportivas, instalaciones de recreo y atención al público. Miren nada más. Heliopuerto, en casa de gobierno, en la localidad de Morelia, municipio de Morelia, estado de Michoacán, localidad Morelia, municipio de Morelia. Y vean ustedes cuánto es el monto. Fíjense nada más. 12 millones 23 mil 400 pesos. Y no hizo nada, según él. Ahí está. Miren. Quiero ser muy claro. No hice ni un solo arreglo en los tres años que estuve viviendo ahí. Así lo di a conocer. El gobernador Silvano Aureoles. Amírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, está tomando nuestra comunicación para hablar de lo que el propio gobierno que él encabeza, pues ha estado informando a lo largo de los últimos días. Dos asuntos principales. Dice el gobernador que, pues, se pagó a una empresa del esposo de Inés Gómez Montt para montar una red de espionaje. Puf. Y, pues, decidir no vivir. Fíjense ustedes nada más, ¿eh? ¿Con quién tiene relación? ¿Con esta artista y su esposo que andan prófugos? ¿Con Inés Gómez Montt? Fíjense nada más. En la casa de gobierno y exhibir la manera en que se vivía por parte del gobernador anterior. Gracias por tomar la comunicación. Alfredo, bienvenido al programa. Gracias, Carmen. Muy amable. Buen día a todas, a todo tu auditorio. Pues eso. ¿Por dónde empezamos, gobernador? ¿Qué me dice? Carmen, estamos, nosotros entramos, tomamos posición el primero de octubre y hemos detectado una serie de contratos, pero este llama mucho la atención, señalas, un contrato que está firmado en dólares. Hay dos contratos, hemos detectado dos, uno por 37 millones de dólares y otro por 19 millones de dólares. 37 millones de dólares, perdón que me detenga, es una cantidad bastante notable para cualquier país, pero para un estado, pues, más todavía. Sí, y el contrato, el motivo del contrato, lo que está ahí está, ha sido, es que se van a instalar una serie de instrumentos. Perdón, Alfredo, perdón, yo por interrumpir, dejé que, impedí que termine la idea. Estaba hablando de dos contratos, uno de 37 millones de dólares y el otro de cuánto? 19 millones. A ver, vamos por partes. El de 37. Los dos contratos son similares y son, pues, precisamente para dar seguimiento, sobre todo un tipo, creo yo, de sistema de espionaje crítico a, pues, bueno, adversarios políticos o a la oposición del gobierno anterior, donde se establecía que iban a instalar, e instalar un centro como de comando, un centro de operación, donde el tema era darle seguimiento a las IPs de personas, pero no establece más allá de los montos y esto que estoy comentando. No se establecen entregables, no se entreven metas, alcances, simplemente eso es lo que se establece, eso es lo que se señala, y por supuesto que estamos investigando el origen de los recursos, porque es extraño que un gobierno estatal firme contratos en dólares, eso no es común. Bueno, es el único contrato que tenemos nosotros en dólares hasta este momento detectado. Alfredo, ¿así descuento el contrato? Así descuento, no hay anexos, muy escuento para una cantidad... Brutal. A ver, el motivo, la razón del contrato es dar seguimiento. ¿Cómo se frasea, gobernador, exactamente el asunto? Para dar seguimiento... A ver, perdón, va de nuevo, porque es muy importante. ¿Cómo se justifica que se paguen 37 millones de dólares o 19 millones de dólares? ¿Me podría ayudar un poco más con el fraseo? ¿Cómo se justifica? Pues bueno, es un contrato pasado a pesos, 800 millones de pesos, 800 millones de pesos para dar seguimiento en redes sociales y a direcciones de IP en el estado de Michoacán y en el país. Así descuento, no dice más. Ah, y señala que se instalarán 12 cámaras, un centro de comando con 12 cámaras de seguimiento, 12 pantallas de seguimiento, racks y otro tipo de elementos tecnológicos. Eso es todo lo que dice el contrato en pocas palabras. ¿Y quién es el proveedor y cuál es la marca del servicio y qué más información tiene el contrato? Pues bueno, el contrato, te pasamos una copia, Carmen, para que tengas todo. Ah, si me la pasas, sería buenísimo y la publicamos. Sí, para que lo publiquen y en un momento más te lo hago llegar. Si le dice a su equipo que nos la mande ahorita, sería genial para poder compartirla con usted y lo retomamos en un momento más. Si hay esa oportunidad, sería genial. Sí. Ahorita nos vamos de acuerdo. Le pedimos a nuestro querido Porfirio Patiño que le hable a su equipo y a ver si nos lo manda ahora y lo traemos a la mesa de la conversación, si le parece. Porfirio, si me escuchas, habla el equipo del gobernador. Y bueno, ahora nos veremos en el proveedor, porque a ver, ¿quién ofrece los servicios? ¿Son servicios de espionaje, de ciberespionaje? ¿Cómo se podría definir el servicio, Alfredo? Porque eso de dar seguimiento a las direcciones IP, pues a eso suena, ¿no? A eso suena, sí, es un contrato de espionaje. Claro, Carmen, tú conoces muy bien... Ni me diga, gobernador, que estamos en el tema. Nunca establece la palabra, se contrata a la empresa X para que realice espionaje. No, eso nunca se dice, ¿verdad? No, no se contrata así. Se vende el hardware y se vende el software y se da la capacitación para que el que compra el servicio o el que recibe el servicio, por ejemplo, hablando de Pegasus, que es el tema para nosotros, que tendremos una mesa de Pegasus para este programa esta mañana de viernes, dado que la Fiscalía... Déjeme, gobernador, aprovechar el viaje y anuncio que tendremos esa mesa, dado que la Fiscalía General de la República ya dio un paso muy importante con la primera detención de un personaje clave en la historia, Pegasus, y pues ahí el punto... Vamos a ver si lo que usted tiene, tiene que ver con Pegasus o con otro tipo de ciberespionaje, pero lo que suena es precisamente la utilización de este tipo de hardware y de software que permiten efectivamente intervenir, infectar, dirían algunos, las comunicaciones y obtener información que debería ser para combatir al crimen, que debería ser para desarticular a los grupos terroristas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Michoacán, pues estamos viendo que es muy escueto el contrato, no tenemos ahora todavía el contrato, pero vamos a ver quién le vendió, qué empresa le vendió y qué hardware y qué software le vendieron a Michoacán, gobernador. Sí, por supuesto. Aquí estamos efectivamente ante el arrendamiento, la contratación de hardware, es decir, de equipos, de racks, de pantallas y también de software. Efectivamente son los dos elementos que están dentro de este contrato para sobre todo dar seguimiento en redes sociales y también en IPs. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, IPs es que pueden entrar a las computadoras y espiar dentro de cualquier aparato tecnológico, cualquier tablet celular o demás vía las IPs. Entonces, efectivamente, estamos frente a este tema. Y decirlo, ¿cuál era el modus operandi, Carmen? Porque luego me preguntan, oigan, ¿y ese centro de operación o dónde está? No, el modus operandi era que hacían contratos multimillonarios como este, pero los pagaban durante cierto periodo. Digamos, si el contrato era de tres años, lo pagaban durante dos años y luego lo cancelaban. Este, nunca terminaba el contrato de ejercerse. ¿Y eso? Así también está, así también está el contrato de los helicópteros que denunciamos hace aproximadamente un mes. Parece ser que es un modus operandi. Estamos detectando por qué lo hacían así, pero nosotros ya, tras llegar al gobierno, por supuesto que ya no encontramos el hardware, ya no encontramos ni el software, ni el hardware, ni este centro... ¿Ni las pantallas? Ni las pantallas. Nada. Nada. Fíjense ustedes nada más, señores, revelando toda esta situación, y no fue lo único, ¿eh? No fue lo único. Claro. Y pues lo vamos a compartir con nuestro público para quien lo quiera revisar. Y pues solamente me quedo, si le parece, con la primera parte. El contrato de... Bueno, aquí dice contrato de obra pública. ¿Será este? No, te mandaron otro contrato. Este no es, ¿no? Este es otro. Este no es. No, pues mándeme el que queremos. Vamos a mandar el... Este que vamos a practicar. Claro que sí. A ver si nos lo mandan ahora y lo podemos aquí sobernar. En lo que esto sucede en los próximos minutos, déjeme pasar al otro tema, porque también es importante lo que usted ha mostrado, ha grabado un video donde usted está anunciando que usted no va a vivir, así como decidió el presidente mexicano López Obrador, de no vivir en Los Pinos, pues el equivalente en Michoacán es usted no va a vivir en la casa de gobierno, pero no solo toma la decisión, sino que la mostró. Y ha presentado un video donde se pueden observar algunos de los elementos que forman parte de esto, que fue la residencia de Silvano Auroles y de los gobernadores anteriores, que fueron los que han vivido en esa casa. Cuénteme de eso, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Sí, déjame decirlo, viví en casa de gobierno, es una casa de tipo mansión, pues es prácticamente un búnker blindado, los cristales son blindados, el techo está blindado, la puerta es una puerta de blindaje, prácticamente un búnker donde vivía... ¿Y quién pagó ese blindaje? ¿Ese gobernador anterior o ya estaba el blindaje antes de que llegara a Auroles? ¿Lo saben? No, precisamente el contrato que les mandamos es el que hace referencia. Este que estábamos viendo acá es el del blindaje. Ah, ya, ya. También lo publicamos entonces, me parece muy bien. Es el del blindaje, helicuertos y demás obras que se hicieron en casa de gobierno durante la administración anterior. ¿Y cuánto le costó a Michoacán blindar la habitación del señor gobernador Aureoles? Nosotros tenemos un cálculo que eso más o menos estuvo en 12 millones de pesos. Más el costo mensual de la casa era un costo aproximado, el mantenimiento, había 24 personas al servicio de esta casa de habitación del gobernador. ¿24 personas de servicio? Sí, 24 personas de servicio asimilando la casa. ¿Como el sultán de Brunei? Sí, no eran sindicalizados, por contrato, por honorarios, los que vendían ahí. Y nosotros decidimos no ocupar casa habitación, la casa de gobierno, sino que ahí vamos a hacer la casa Michoacán va a ser un centro cultural, un centro abierto a los municipios y a la gente de Michoacán, al pueblo de Michoacán. Digamos que estamos en un momento donde hay varios elementos. Por lo pronto, este contrato de 39 millones de dólares y 19 millones de dólares que genera están ya en condiciones ahora de proceder de alguna otra manera o sigue la investigación para ver si ahí hay algún tipo de situación que derive en alguna acción judicial. Nosotros estamos tomando el tiempo suficiente, cuidando el debido proceso, Carmen, y estamos integrando los expedientes con los suficientes indicios, hallazgos, para poder precisamente estar en condiciones de presentar ante la Secretaría Superior de la Federación o ante la instancia correspondiente ya en una denuncia formal de este caso. pues, Alfredo Ramírez Bedoya, sigamos hablando si me lo permite, exactamente, porque el contrato lo que especifica es que dar seguimiento a direcciones IP y dice IP en todo el estado. Bueno, ahí regresaron a hablar sobre el tema del espionaje, esta empresa que le estaban pagando, en el cual se le habían pagado como ustedes pueden ver, 34 millones de dólares. Una verdadera vergüenza por parte del exgobernador Silvano Aureoles y como dice Alfredo Bedoya, se tiene que seguir el debido proceso, pero señores, cada vez salen más y más pruebas de que este señor simplemente se dedicó a destruir al estado de Michoacán. Por eso es que estaba tan miedoso y emprendía todos estos viajes al extranjero para poder acusar que había un arcogobierno. Es una vergüenza y qué bueno, qué bueno por la gente de Michoacán que lo sacaron, que sacaron a este partido del PRD que nada más los terminó por hundir. Pregoneros, nos estamos viendo en una siguiente emisión, espero que sigan pasando un agradable domingo un servidor y amigo Irving Rodríguez, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.